Música Hola, hello y how Yo soy Zala y bienvenida nuevamente a mi canal Y en el día de hoy me los voy a llevar para una pantalla suiza donde alcanzamos a ver los Alpes Desde lo lejos y mi cámara me ha acompañado mucho Pero definitivamente fue una de las mejores vistas que he podido ver en mi vida Así que, ¡vamos! ¿Tienes algo para ver en Chifa? ¿Tienes algo para ver en Chifa? Sí Es la misma que la comida No No, esta comida es más barata La moneda oficial de Chifa Rancos 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 ¿Dónde? Rancos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nice. Dos pasos, un metro y un millón. Un millón en kilómetro. Sí, en la canción o en la sala artística. Un millón en kilómetro. 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 Estamos llegando a la torre de avistamiento. Un millón en kilómetro. Pero no sé si está permitido entrar. Un millón en kilómetro. ¿Estás pintando? No, no, no. No es público. Continuamos. Hay unos sillitos para sentarse y relajarse con la naturaleza. Un millón en kilómetro. 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 Gracias. Gracias. Gracias.